Estimado Pirao del Jazz, estimada Pira del Jazz, después de bastante tiempo parado, retomamos este programa donde lo dejamos, en el episodio 203 de Jazzteca Podcast. Tenemos cinco interesantes proyectos que mostrarte en este programa. Cancionero, de Gonzalo del Val con su trío habitual, Mengual y Mezquida, con la interesante incorporación del trompetista Benet Palet, Pearl Song, primer álbum de Víctor Oyer, grabado a trío, Miracle y Misteri, de Oyer y Guerra, Everything I Love, de Enrique Oliver y Jaume Jombart, y Tenorism, de Enrique Oliver y Daniel Torres. Ya lo tienes disponible, escúchalo y cuéntame qué te parece.